Happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Yep! 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 ¡Bárbaro, me siento bien feliz, encantado de la vida! Escogimos San Antonio, Texas para celebrar nuestro cumpleaños. ¡Ahora! ¡No! ¡Salud! Acabo nomas, tengo 72 72 years young ¿Qué pasó con un happy birthday to you? ¡Márame! Happy birthday to you ¡Márame, márame! ¡Márame mucho más! ¡Márame más! El Chaparrito de Oro con Luto Music Hall of Famer 72 years young Rubén Pérez y su conjunto Vamos a ver a nuestra selección ¿Qué dice Rubén para todas las Luisas? ¿Hay algo que dice? ¡Mira! ¡Luisa! ¡Mira, hay nada! ¿Qué es eso para todos ustedes? Ok ¡Que se haga raza! ¡Rubén Pérez y su conjunto! ¡Gracias! 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 Quiero y espero a mi tarde si te quieren después salir de ti. Antenoche me vino latirando por un vino vestido a la bola. ¡Ay, de no te apagas! ¡No te apagas! ¡No te apagas! Preparado ya tienes tu boda, no te quedas ni que ya no te pierdas. ¡No te apagas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!